Hola, hola, ciudadanos de todo el mundo, bienvenidos nuevamente a otra clase de tecnología del canal Maestros Irradiando Conocimiento. Ciudadanos, el día de hoy te voy a contar cuál es el top 5 de navegadores más famosos a nivel mundial. Ya conocemos a Google Chrome, ¿cierto?, que es el que utilizamos normalmente, pero existen otras opciones que también son muy famosas, muy útiles y súper rápidas para encontrar información. Así que, ciudadanos, no se pierdan la siguiente presentación. Bueno, ciudadanos, entonces conozcamos por medio de la siguiente presentación cuál es el top 5 de navegadores más famosos a nivel mundial. Entonces, empecemos primero, ¿por qué es un navegador? Antes de conocer los 5 más famosos. Digamos, un navegador también es conocido como un navegador web o explorer web. Es una aplicación de software que permite a los usuarios acceder a navegar e interactuar con contenido de la internet. Así que eso es lo que nos permite principalmente los navegadores interactuar de manera virtual o digital con diferentes sitios, aplicaciones, software que podemos encontrar en el medio digital o de internet. Así que vamos, ¿cuáles son los más famosos? Empecemos por el top 1, que es el que ya conocemos todos normalmente y es el Google Chrome, que es una variante o una, digamos, un desarrollador de Google. Es el que normalmente usamos todos o la mayoría, mejor dicho, y donde podemos encontrar variedad de información, tanto en textos, documentos, como imágenes, videos, en mapas, noticias y mucho más. De una manera más textual, digamos que es desarrollado por Google, es el navegador más popular y utilizado a nivel mundial debido a su velocidad, simplicidad y amplia gama de extensiones y aplicaciones. Entonces ya sabemos que Google Chrome es rápido, es simple de manejar, no es nada complicado. Podemos encontrar fácilmente información o lo que estemos, digamos, investigando. Tiene amplias gamas de extensiones y aplicaciones. Ya sabemos que Google cuenta con aplicaciones como Google Drive, Google Fotos, en fin, muchísimas, muchísimas más. Entonces, Google se amplía muchísimo y tiene una gama en la cual podemos interactuar. Entonces, por eso lo hace el navegador más famoso a nivel mundial. ¿Cuál sería el segundo? El segundo navegador es Mozilla Firefox. Y digamos que este navegador es desarrollado por la fundación Mozilla. Es conocido por su enfoque en la privacidad y seguridad. Como pueden ver, cada uno de los navegadores tienen ciertas características u objetivos. El anterior, que era el Google Chrome, es rápido y fácil de manejar. Este navegador, el Mozilla Firefox, es conocido porque mantiene muy bien los datos personales, o sea, es muy privado y tiene mucha seguridad. O sea, que la información no va a salir de allí hacia otras redes sociales o hacia cualquier otro navegador. O sea, que es muy eficaz para guardar datos, para guardar información importante. Entonces, digamos que así como poder ser altamente personalizado con variables de extensiones. O sea, se puede personalizar como nosotros queramos para guiarnos o navegar de una manera mucho más fácil por él. Como tercer navegador famoso tenemos el Microsoft Edge. Este, digamos que es una variante del Explore. Es el que también conocemos muchos normalmente. Ahí como lo dice, aquí el texto es el sucesor de Internet Explore. Este navegador, desarrollado por Microsoft, basado en el motor Chromium, ofrece una integración fluida con los servicios de Microsoft y una buena velocidad y rendimiento. Como pueden ver, cada uno de los navegadores tiene características que lo hacen importante y destacar, y por eso se vuelven los más famosos a nivel mundial o los más utilizados. En este caso, este también es rápido como el Google Chrome y tiene un buen rendimiento. O sea, que es fácil de manejar también. El siguiente es un navegador que normalmente se encuentra en dispositivos Apple y es el navegador Safari. Digamos que el navegador, como lo dije, es desarrollado por Apple y está optimizado para dispositivos Apple como Macs, iPhones o iPad. Y es conocido por su eficiencia y por estar bien integrado con ecosistemas de Apple. Este, digamos que es un navegador ya más específico de acuerdo a una marca. Los anteriores navegadores se podían utilizar en muchos dispositivos, mientras que este se usa en dispositivos ya de la marca Apple, como se había nombrado anteriormente. Y ya sabemos que existen muchos usuarios de Apple. Entonces, ese navegador es el que más se usa en cuanto al dispositivo que sea de dicha marca. Entonces, este es el cuarto más famoso. Y veamos el último. El último navegador es uno que, digamos, tiene mucha trayectoria y lo conocemos mucho. Y es el navegador Opera. Es un navegador con una larga trayectoria, ya que tiene muchos años de estar en el servicio de búsqueda de información o de navegación en Internet. Y ofrece características innovadoras, como una VPN integrada, un bloqueador de anuncios y un ahorro de batería. Y como pueden ver, ese tiene unas características de más a las anterior. Un ahorro de batería, o sea, que lo podemos usar por mucho, mucho más tiempo. Y que nos va a bloquear los anuncios, porque ya sabemos que al estar en otros navegadores nos salen muchos anuncios. Entonces, este los va a bloquear. Así que cada uno tiene sus ventajas, ¿cierto? Entonces, niños, déjame en los comentarios cuál es el navegador que más usas para buscar tu información. Bueno, chicos, como pudieron ver, ese es el top 5 de mejores o navegadores de Internet más famosos a nivel mundial. Como pudieron ver, todos cumplen la información de búsqueda de elementos, información, imágenes, videos, cualquier carácter. Solamente que unos son más usados que otros. Y en este top, pudimos darnos cuenta de quién es el más usado y cuál le sigue. Así que déjame en los comentarios cuál es el navegador que más usas para buscar información. Y bueno, chicos, hasta aquí volvió el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Maestros Irradiando Conocimiento. Y que de igual manera también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos, chicos, en un próximo video. Y no olviden compartir. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!